El cubano Néstor Cortés, el mejor lanzador hoy, nacido en la isla, el que juega en los Yankees de Nueva York, el que nació en el surgidero de Batabanó, el que se fue de Cuba con siete meses de nacido rumbo a Jailía, está cumpliendo 28 años. El mejor lanzador, no solamente cubano hoy, sino el mejor lanzador de la temporada del 2022 con los Yankees de Nueva York. Por encima de todos, ganó 12 y perdió 4 en 28 aperturas, con un promedio de efectividad muy grande. Dos años con los Yankees de Nueva York y le ha sentado muy bien, le queda muy bien el uniforme de rayas, porque no es menos cierto que muchos lanzadores que brillan en equipos por ahí cuando van a los Yankees no es lo mismo, porque la presión se los come. A Néstor Cortés la presión no se lo ha podido comer, todo lo contrario, con los Yankees de Nueva York en el 2021 y este fue su año consagratorio, el del 2022 ha dado el paso al frente. Y el otro día, no hace mucho, volvió a ser noticia Néstor Cortés, porque salió diciendo que él representaría a los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, pero no a este equipo Cuba. ¿Qué él jugaría por Cuba? En una Cuba libre, en una Cuba diferente, en una Cuba con un gobierno diferente. Claro, pero no con este, porque sus padres abandonaron la isla cuando Néstor Cortés tenía siete meses de nacido, porque ahí no había nada, no había posibilidad. Usted no podía cumplir sus sueños y él se siente agradecido de los Estados Unidos, se siente agradecido. El país le abrió las puertas del país de las oportunidades y él supo aprovechar todo eso. El mismo Néstor Cortés, que estuvo en una lista de despido porque nos contaba la historia, Orlando, el Duque Hernández, los Yankees, en un momento no contaban con él. Y el Duque habló y todo. Y fíjese eso, fíjese la buena decisión que tomaron los Yankees de Nueva York. Hay muchos lanzadores hoy, como Sionel Pérez, que tuvo una muy buena temporada, zurdo. Harold D. Chapman, que es agente libre, ex de los Yankees de Nueva York, también zurdo de mucha calidad. Pero no hubo uno en la campaña del 2022 como Néstor Cortés. Hoy está cumpliendo 28 años. Néstor Cortés, y de eso se trata este video. Bienvenidos al Café Deportivo de Beto, donde hablamos de los nuestros. Y por supuesto, Cortés, Nasty Néstor, como se le dice en La Gran Manzana, es uno de los nuestros. Por supuesto que sí. A sus 28 años, irá para su tercera campaña con los Yankees de Nueva York. El otro día se veía muy contento porque es gran amigo de Aaron George. Por la firma de Aaron George, por quedarse en La Gran Manzana, van a continuar siendo compañeros de equipo. 360 millones por nueve temporadas, la firma de Aaron George. Y lo veíamos, cómo celebraba Néstor Cortés la decisión de su amigo. Pero, ¿por qué yo le digo que con los Yankees de Nueva York es cuando daba el paso al frente? Porque en el 2021 ya comenzamos a ver lo que era capaz de hacer el lanzador. Porque en ese 2021 ganó dos y perdió tres, pero su promedio de efectividad fue muy bueno, 2.90. 22 juegos donde participó abrió 14 de ellos. No 23 entradas de actuación. Pero en este año ya le decía 12 y 4 con 2.44 efectividad en 28 juegos. Nasty Néstor, como se le dice por estos días. Y yo me atrevo a asegurar hoy que es el mejor pitcher nacido en Cuba en el béisbol. ¿Sí o no? ¿Hay alguien mejor que Néstor? Felicidades en tu cumpleaños número 28. Y sí, estoy orgulloso de ti. Y estaré apoyándote ahí. Cuando te pongas el uniforme de los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo próximo. Porque fue el país que te abrió la puerta. Y el país que te dio las oportunidades. Y el país donde te has desarrollado. Bien por ti, Néstor. Así es que se hace. Así es que se hace. Ahora los voy a leer a todos. Los voy a atender a todos. Acompáñenme a felicitar a Néstor Cortés en su cumpleaños. Suscríbase si no lo ha hecho en YouTube. Siga la página si no lo ha hecho en Facebook. Porque yo quiero que usted esté bien informado. Porque seguimos a los nuestros. Es fácil. El nombre es ser el mismo. Para que usted no se pierda en YouTube y en Facebook. El café deportivo de Beto. Vengan para acá. Vamos a interactuar. Gracias. 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 Gracias.